La tradicional visita que hace la Virgen de San Juan del Barrio a Puerto Arturo, Texas, procedente de Cotija, Michoacán, fue en el mes de septiembre. La Virgen estuvo en taquería Salsitas de Puerto Arturo, hasta donde decenas de fieles familias michoacanas acudieron a hacerle un rosario, porque las reglas de la Iglesia Católica en el sureste de Texas, según el obispo y católicos de alto rango, no le permitieron al padre Luis Javier Sainz Naranjo de Cotija, Michoacán, darle la misa en Puerto Arturo, Texas. Las cámaras estuvieron presentes captando las imágenes, la fe, la comunidad católica que se hizo presente, pero también los comentarios de quienes dicen, todos somos católicos, dijo el señor Eduardo Torres, y tenemos derecho a rezar y hacerle la misa a nuestra Virgencita. En Puerto Arturo, Texas, estas fueron sus palabras. Ahora dices que está aquí en Puerto Arturo, ¿hicieron misa, rezo o algún servicio? No permite el obispo de San Antonio, vamos a hablar para ver si mañana podemos tener la misa, y no pues a ver qué se puede hacer, pues somos católicos, supuestamente. Supuestamente católico o no católico, pero estas fueron las palabras del padre cuando le preguntamos por qué no habría misa este año a la Virgen de San Juan del Barrio en Puerto Arturo. Lo que queremos es, primero, ser muy respetuosos con la determinación que tomen los sacerdotes de las parroquias que visitamos. Yo siempre he sido muy partidario de, sobre todo, el respeto, ¿verdad? Y habrá ocasiones en que algunos sacerdotes puedan tomar la determinación de, sin más, celebrar misa, con permiso o sin permiso. Pero yo sí manifiesto ser muy respetuoso. A mí me gustaría, de hecho mañana tengo por ahí una conversación con uno de los sacerdotes de una de las parroquias aquí de San José, creo que el padre Blanco se llama él, que amablemente me va a recibir. Simplemente quiero ir a saludarlo, ponerme a sus órdenes, y si el año próximo se facilitarán las circunstancias para poder celebrar la misa, por supuesto yo estoy convencido de que la misa para nosotros los católicos pues es el centro, es el motivo fundamental de nuestra existencia. Entonces, esta visita pues se extraña mucho el no tener la misa. Sin embargo, yo creo que el hecho de que no haya la Santa Misa ahora en esta avenida, pues no nos quita el que podamos alimentar nuestro espíritu fraterno en torno a la imagen de la Virgen de San Juan del Barrio. Y ojalá que podamos tener un diálogo muy, muy favorable con los sacerdotes para hacerlo todo en el centro. Bueno, no sé, a lo mejor puede haber algún interés o culto o algo, pero no es para la Virgen. En realidad es para arreglar, hacer obras en el pueblo, alrededor del barrio, allá de donde es la Virgen de San Juan. ¿Y ahora no los dejaron hacer la misa? En eso andan, no puedo decir que no, en eso andan, tratando de ver si se puede hacer. ¿Qué le diría usted al obispo si lo tuviera enfrente respecto al servicio religioso de la Virgen? Que supuestamente todos vienen de Roma, la iglesia católica es una y no se puede dividir. El diciembre, el diciembre ya en Michoacán, porque vamos en un rato, yo creo que sí, yo no doy licencia porque estamos disfrutando de la Virgencita. ¿Usted ha ido a verla allá en Michoacán? Sí, yo soy de allá de Cotillo, Michoacán. ¿Y cuánto tiempo tenía que no miraba a la Virgen? Como cinco años. ¿Y es la primera vez que viene aquí a verla? Sí, yo soy Michoacán. ¿Cómo se siente después de la visita de la Virgen aquí a Puerto Rico? Todo, Darón, ya estamos muy contentos y gracias porque vino la Virgen a visitarnos aquí. Y pues esperemos si el año que viene se nos... Córtate bien y si te juntas nada. No, aquí está la disculpa. Está bien. Muy bien, es lo mejor que puede haber. Tener que... ¿Hay alguna promesa o algo que usted le hizo a la Virgen, una manda? Sí, que los haga el milagrito, que no los caigan huracanes ni de nada. Pues bien, a gusto de tenerla aquí con nosotros y pidiéndole a Dios para que en México haya menos, en todo el mundo y especialmente en México, menos violencia. Al parecer se cumplían los milagros y se hacían las promesas que se pagarán el próximo diciembre en Cotija, Michoacán, México. Sí, hace meses, cuando empecé con la primera visita que fue a Santa Rosa, platiqué yo con el señor obispo de nuestra diócesis, don Javier Navarro Rodríguez, y él me decía que valdría la pena seguir fomentando estas visitas y me decía, Luis Javier, convéncete que donde quiera que haya un bautizado de Cotija, esa es tu parroquia, ve, búscalos, ve, salúdalos y fomenta la fe con ellos. Prácticamente ese es el objetivo, venir, compartir la fe con ellos, traerles la imagen de la Virgen del Barrio que pretende ser como una especie de puente entre Cotija y los hijos ausentes que viven acá en Estados Unidos, sobre todo pensando en muchísima gente que no puede ir y que tiene años que no va para allá, para México, por cuestión de papeles, muchos por el tema de la inseguridad, etc. Entonces, pues es el objetivo principal, el poder compartir la fe con ellos. Entonces, entre las visitas que ha hecho o la gente que ha andado también, aquí vi hoy que se arrimaba mucha gente a la Virgen, a saludarla, a abrazarla, a persinarse, ¿le han contado algunos milagros o algo que la gente por fe le haya pedido y les haya resultado? Sí, naturalmente que siempre la gente manifiesta un espíritu de gratitud por muchas, muchas experiencias. Yo tengo poco en la parroquia de Cotija, sin embargo, ya he tenido la oportunidad de conocer muchas experiencias bonitas de la gente que se siente con un profundo agradecimiento hacia la intervención de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de San Juan del Barrio. Señor, casi en el fin de año siempre mucha gente, muchos paisanos viajan a México. ¿Algún mensaje de parte suya para las personas que lo van a visitar allá en diciembre? Bien, primeramente para decirles que Cotija los está esperando con los brazos abiertos. Ciertamente el ambiente está ahora un poco revuelto, está difícil, pero primeramente Dios no pasará nada. Al contrario, queremos como parroquia recibirles con un gesto de hermano. Y nuestra parroquia se está preparando porque les tenemos una sorpresa bien, bien agradable para todos los hijos ausentes. Concretamente decirles que tenemos preparado una fiesta de bienvenida por parte de la parroquia el día viernes 27 de diciembre. Por ahí ya se enterarán del programa a detalle de lo que tenemos preparado para todos ustedes. Señor cura, pues muchas gracias por sus palabras y algo más que usted quiera agregar. Bueno, pues solamente decirles que es el primer año que me toca hacer estas experiencias y estoy encantado. Porque aunque son pesadas las visitas, porque naturalmente no son para nada visitas de turismo, ni mucho menos de descanso, sino todo lo contrario. Hoy mismo estuve desde las 9 de la mañana confesando y hasta ahorita he estado haciéndolo. Son las 9 y media de la noche. Entonces, aunque son visitas bien, bien pesadas, pero me siento bien satisfecho porque es bien gratificante como sacerdote poder compartir con tanta gente sus problemáticas, sus nostalgias, sus broncas que tienen por mil temas. Y además me encanta ser portador de esta imagen tan entrañable, tan querida por nuestros michoacanos y concretamente por nuestros cotijenses. ¿Cuánta gente la acompaña en sus giras? Nadie, solamente la Virgen y yo. Sí, yo estoy viendo que realmente se ocupa nada más la imagen de la Virgen y alguien que venga a confesar. Yo estoy convencido de que no hace falta nadie que venga. Simplemente hice la experiencia de ir a Santa Rosa, de ir a San Diego, de ir a Nueva York. Ahora de venir a Puerto Arturo, de venir solamente la imagen y yo. Y estoy convencido de que no se ocupa nadie más, ¿verdad? Con eso es suficiente y estoy feliz de esta modalidad que seguimos. Muy bien. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. En Puerto Arturo, Roberto Castillo Cano, del periódico La Voz de Bohman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!